El amor le ha pagado mal Dice que ella no quiere amar La disco es su única salida Un poco de alcohol solo quiere pegar Juego el cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Juego el cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Una fe que está encima de ella y siempre la ve Dime cómo fue que se le puso el mundo al revés Habla claro, si le hicieron daño dime quién fue Yo le espero enfrente de su casa en la jele Yo sé que tú no me has visto ni me conoces Te explotaba el DM Te mando boys y borro todas las voces Porque después de las tosas y es que tú te sueltas En un viaje floterta Desespera y tocando puertas Tus amigas en los baby shower Tú en los after hour Midori González La vida es una loma y tower Baby, cierran la barra Y tu cuento no se narra Es que el tiempo se te va a ir volando Si tú no lo agarras La calma no se mezcla con la prisa El amor nunca te avisa Tampoco se busca, él te localiza Y la prisa no se mezcla con la calma El viento se ha llevado toda la ceniza Enfrente de mi mansión en Palma El amor le ha pagado mal Dice que ella no quiere amar La disco es su única salida Un poco de alcohol, solo quiere pelear Fue aquel cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Fue aquel cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Quizás yo no te convengo pero él no te combino No quiere San Valentín Tú lo que quieres Valentino No quieres que te llamen a tu ahora Tú lo que quieres playa en Bora Bora Con alguien que se adecora Te puedes desahogar conmigo en todos tus dolores Y por un cabrón que nos paguen justo por pecadores No puedes vivir en el presente mirando al pasado Y esperes nada del futuro si no has olvidado Que el amor a veces marca y a veces te cicatriza Que en este mundo no existe un amor que garantiza La felicidad sin odio pa' siempre y no momentánea Pa' que dejes de estar viviendo en guerra como Ucrania Yo sé que el brego mal Y aunque te dicen que él te ama Tú solo te fue leal Voy aqueando encima de la cama Con un par de show y un par de blones No ves ni la hora Hasta que te refugia en tu cuarto Y de nuevo lloras porque Baby El amor le ha pagado mal Yo sé que no es fácil Dice que ella no quiere amar Pero la vida sigue Y la disco es su única salida Un poco de alcohol Solo quiere perrear Fue aquel cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Fue aquel cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Baby Yo sé que tú te alejas Porque alguna vez se alejaron de ti Igual sé que No abres tu corazón a nadie Porque alguna vez te lo lastimaron Pero recuerda No todo el mundo es igual Y muchas veces pa' sanar Te tienes que dar a ayudar Baby El príncipe Ozuna Rock Wild Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.